La delegada del Mayor Patricia Bueno ha participado en la clausura de la actividad de visita por la historia en el Museo Municipal que se enmarca dentro de la oferta de participación activa municipal para mayores y que ha sido impartida por alumnos del primer curso del ciclo de FP de grado superior en animación sociocultural y turística del IES Levante y también ha contado con más de un centenar de participantes de usuarios de los centros de la zona sur de El Saladillo, zona norte de San José Artesano, zona centro de la calle Prín y mayores de la Asociación de Vecinos de Pelayo.